Desde los máximos de septiembre, el principal índice del mundo se deja un 4% y nos ha dejado muy claro que no ha podido con la importante resistencia que presentan los máximos históricos los 3.028 puntos. Por lo pronto, la corrección parece haberse frenado la recta soporte de corto plazo, la que uno de los mínimos crecientes de principios y finales de agosto y que pasa exactamente por los mínimos de este miércoles. De perforarse este soporte, cabe decir que en teoría ya no soporte de verdad hasta el origen del movimiento, los mínimos de agosto en los 2.775 puntos del futuro del SP y los 2.822 puntos del SP500 contado. Y es que la perforación de los mínimos de agosto sería una más que preocupante señal de debilidad por cuanto el precio estaría dando forma a un gran doble techo de implicaciones bajistas que de cumplirse le llevaría como mínimo a niveles de precios cercanos a los 2.500-2.550 puntos. Pero en este momento y a pesar de las violentas caídas de los últimos días, lo cierto es que seguimos teniendo mínimos crecientes. Y así no se cae.